En una copita de oro Ese veneno no basta Por un beso que me diste el dinero cobraste Por un beso que me diste el dinero cobraste Es pena y trata Ese dinero no dura Es pena y trata Ese dinero no dura ¡Eso! ¡Ah! ¡Vamos! Ese dinero no dura Es lo mejor de mi vida Tú me abandonaste Es lo mejor de mi vida Tú me abandonaste Es pena y trata Ese billeto se paga Es pena y trata Ese billeto se paga ¡Vas y la bota! ¡Ella sería el chamejo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!